Carlos Zarate, gracias por estar aquí en TheBoxingBar.com. Bienvenido. Gracias, gracias. Es un placer estar con ustedes. Gracias, campeón. ¿Dónde nació y dónde se creó? Bueno, yo nací en Tepito. Es un barrio aquí mexicano muy bravo, muy famoso. Ahí empecé y a mí desde chico me gustaba pelearme en la calle, en la escuela, donde fuera. Y así me empezó a gustar el box. Después me invitaron a funciones de box que hacían en mi colonia. Y así sentí la adrenalina que se siente arriba de un ring. ¿A qué edad fue eso? ¿A qué edad fue la primera vez que entró a un gimnasio de boxeo? Bueno, yo entré a los 16 años a pelear ahí en mi colonia. Y después entré a un torneo que se llamaba Los Guantes de Oro. Y era muy famoso. Salí campeón de ese torneo con 17 peleas ganadas. Y salí el mejor campeón de todos los campeones. De todos los pesos. Sus papás, cuando entró a un deporte así difícil y tan violento, pues, ¿cómo tomaron esa noticia que usted iba a ser boxeador y entrar a esta clase de deporte? Bueno, mi papá murió antes de que yo naciera, tres meses antes. Mi mamá era orionda del Tepito. Entonces, pues, era, como te digo, es un barrio gravo. Y ella no, ni siquiera le pedí permiso. Yo entré a boxear por mi voluntad. Y ahí, ahí, ahí hice todo en mi esfuerzo. ¿Y cómo le fue en su tiempo de ser amateur? Ahorita habló que era el mejor de todos que se enfrentó. Pero, este, ¿cómo le fue ya cuando acabó esa carrera amateur? De amateur peleé 33 veces todas ganadas. ¿Y a qué punto dijo que ya estaba listo para entrar al profesional? Después de que gané ese campeonato de los guantes de oro, entrené como seis meses más y empezó el campeonato y me apunté ahí y, este, y gracias a Dios gané los guantes de oro. Tenía el apodo de cañas. ¿Cómo ha ganado ese apodo? Ah, bueno, eso fue aquí entre mis amigos porque estaba yo muy delgado. Y, este, ¿qué se acuerda de la primera vez que entró de profesional el día que debutó de profesional? ¿Qué se acuerda de ese día? Claro, cuando peleé la primera vez de profesional fue en Cuernavaca. Gané por knockout en el segundo round. Y la mayoría de sus peleas, las dos eran por knockout. ¿Dónde ganó esa fuerza o esa técnica para pegar fuerte? Pues, ¿eso nomás fue todo natural o...? Bueno, la cosa es que hay que trabajar muy fuerte en los gimnasios, en el gimnasio, en la carrera, para poder estar fuerte. Porque yo gané en el segundo round a un boxeador cuando debuté de profesional. Y después y gané 24 peleas seguidas por knockout. Y después gané una por decisión. Y después gané otra 17 por knockout. En mayo del 76, enfrentó a Rodolfo Martínez para ganar su primer título. ¿Qué se acuerda de ese día cuando peleó con Rodolfo Martínez allí en el forum de Linglewood? Pues, ahí se cumplieron todas mis ilusiones de coronarme como campeón. Y así fue. Y para el siguiente año, agarró la noticia que usted iba a pelear con Alfonso Zamora, que estaba en su estable, a tener el mismo entrenador. ¿Qué se acuerda de cuando agarró la noticia que tenía que pelear con él? Exacto. Hace 39 años. Ahora se cumplen años de esa pelea. Sí, 43 años, sí. Sí, fue el 23 de abril. Entonces, yo estoy para pelear y si me dicen que voy a pelear con él, importa. Él era mi amigo y yo acepté y los dos subimos a pelear. Y queríamos ver quién era el verdadero campeón. Porque él era de una asociación y yo de otra. Entonces, lo noquí en el cuarto round. Tenían el mismo entrenador, Cuyo Hernández. ¿Cómo escogió Cuyo? ¿Con quién se iba a entrenar con usted o con Zamora? ¿Cómo fue eso? No, 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 no. Él ya se había ido con Pancho Rosales, otro manager. Oh, ok. Él no estaba con el Cuyo Hernández. Ustedes eran, como dijo, amigos. Sí, pues amigos, pero nomás de gimnasio y de saludarnos y llevarnos bien. Esa noche de la pelea, cuando estaba en la camarina, ¿qué andaba pensando esa noche? ¿Iba a pelear con alguien en Vito? Estaban las Olimpiadas representando México. Allí en Los Ángeles, donde hay mucho mexicano y mucha gente apoyando a ustedes. ¿Qué se acuerda de esa noche antes de entrar del ring? Pues nada, nada más que aquí iba a ser una buena pelea. Yo estaba bien preparado. No, 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 no. No tenía yo miedo ni a la muerte. Estaba yo, en mis cinco sentidos, muy bien. ¿Y la gente cómo estaba esa noche ahí en la arena? Pues un 60% estaba a mi favor y un 40% a él. Y en el primer round, bien rápido, ustedes empezaron a pelear. Y luego algo raro pasó y alguien con una tank top y con shorts ahí entró en el ring y pararon la pelea. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pensando usted en ese momento? Sí, hubo unos sucesos ahí en esa función que se vieron muy notorios. Uno que se subió un karateka. No sé qué quería, si demostrar una sesión de karate o no sé. Pero en ese momento subieron los policías y lo bajaron a puros garrotazos. La otra fue que el Cuyo Hernández, cuando terminó la pelea, su papá de Zamora se enojó y fue a pelear con el Cuyo Hernández. No más fue un, hay un, 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 un jalón de, de camisas y punto. Sí. Y usted ganó esa grande pelea y, y qué pasó con, cuando llegó a México con, a, este, después de esa, de esa pelea. No, pues imagínate, fiestas por aquí, fiestas por allá, fiestas de conocimiento. Y no, pues yo era el campeón, el campeón. Y en ese tiempo la división de peso gallo era muy codiciada, muy famosa. Era, era lo, 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 lo máximo que teníamos como boxeadores en México. No, sí, pensando que era 43 años de ahora, ¿sí se siente como era tantos años? No, 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 claro que no. Ahora, ahora me da gusto de una manera que, 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 que se acuerden de esa pelea. Y, 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 pues en ese tiempo, es la edad de cada quien. Tú sabes que cuando está uno joven, se siente león. Sí. Pero ahora la veo, la veo con mucha experiencia, mucha calma y, 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 y con mucha paciencia. Eso es bueno. Y el año después de eso, usted pelea con alguien bien popular, especialmente ahí en Los Ángeles. Se llama Alberto Dávila. ¿Quién se acuerda de esa pelea contra Dávila? Sí, no, pues era, era un boxeador fuerte, este, Alberto, y, y los primeros rounds se, se complicó para mí la pelea, pero, pero ya cuando entramos en calor, en el noveno round lo, 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 lo noqueé con un gancho izquierdo. Le abrí la ceja, lo tumbé y, 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 y ya, fue, era una, era una cortada demasiado grande. Ya, me acuerdo de eso. El año después de eso, va a Puerto Rico y pelea con, con el grande, uh, Wilfredo Gómez. ¿Quién se acuerda? Era una pelea que perdí. ¿Quién se acuerda de esa pelea llegando allí a Puerto Rico? No, pues me enfermé muy fuerte de, 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 de una gripe con dolor de huesos y me fui una semana antes y tres días estuve, pero completamente, eh, en cama, pues, y, y nunca, nunca, nunca Don Arturo me llevó a, a la comisión de boxa que me vieran, nunca trajo un doctor, nunca, 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 nunca hizo nada por mí, sino que ya cuando, cuando se acercaba la fecha que yo estaba, a, a, a dos, a tres, diez, les dije, ¿sabe qué, Don Arturo? Yo no voy a pelear. Dice, no, o sea, pues no tienes que pelear porque, porque si no, ellos te van a cobrar tres veces de, 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 de lo que tú vas a ganar. Y dice, no, pero ¿por qué? Si estoy enfermo. No, es que ya invirtieron todo y, y, y total de que, eh, yo vi muy mal, muy mal a esa acción desde el Cuyo Hernández. Entonces, este, eh, así sucedió y cuando subí, pues subí completamente vacío. Y aquel era un gran peleador, entonces, eh, pues, me tocó perder y, 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 y ni modo. Después de él peleé con, con, con otro mentor y también, también no creo que me haya ganado porque fue una pelea muy, muy cerrada, muy dura, pero creo que yo como campeón merecía haber ganado. Pero en fin, a los veintinueve años me retiré del boxeo con esas decepciones de, 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 de Lufo Pintor y de, y de, y de, y de Wilfredo Gómez. Porque la verdad no, no me ganaron así a ley. Eso sí, y cuando, cuando miré la, la, por la primera vez esa pelea de, con Wilfredo Gómez, usted no se miraba nada como lo estábamos mirando en todas las peleas antes, eh, hasta en el primer round se anotaba bien, bien, bien pronto, pues. Sí, no, 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 estaba yo muy malo. Y eso fue una decisión que tomé a los veintinueve años de retirarme. Y Lupe Pintor, igual como andaba diciendo, pues, todos andaban enojados porque pensaron que usted ganó esa pelea. Pintor era uno de mis favoritos, pero también, este, hasta yo dije que él perdió esa pelea. Por eso paró de pelear todos esos años, porque andaba, como dijo, tan desobstornado de, de todo. Sí, 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 no, no perdí muchos años, sino que puse después unos negocios y, 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 pues, nos fallaron. No, 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 no tuve la, 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 la suerte de, de, de triunfar en eso y me vine para abajo. Entonces, este, pues ya, ya regresé al boxeo porque no tenía ya mucho dinero. Regresé al boxeo y llegué con doce peleas más a disputar el campeonato mundial en Australia con Jeff Renek. Y también hubo una trampa ahí porque le abrí el pómulo de un golpe y, y se tardaron media hora para decir que había sido cabezazo. Y no es cierto, no es cierto. Nunca, nunca, nunca se vio un cabezazo. Cuadro por cuadro vimos el, 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 el. El video. El video. Y no hubo nada de, nada de cabezazo. Y ya la última, pues, fue con, con Daniel Zaragoza porque, pues, la verdad, ya, ya estaba yo muy grande. Ya tenía yo cuarenta años. En fin, cuarenta años. Pero, pero, ya no quise, ya no quise exponerme más. Y aquel, pues, estaba joven y toda la cosa. Y, pues, no, 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 ya, ya, ya no la tomé en cuenta esa pelea. Hace dos semanas entrevisté a Daniel Zaragoza y cuando hablamos de esa pelea, reconoció que usted, pues, ya, ya no estaba en sus días de, de antes. ¿Y qué piensa del deporte a hoy? Mirando cómo eran su tiempo y todo y las políticas y todo, ¿cómo mira el deporte a hoy? Pues, yo ahora lo veo muy pegado a la mercadotecnia porque ahora, ahora hay muchas peleas. Y muchos campeonatos y quicios que, que, que sacaron. No sé, desde que estuvo don José Sulaiman empezaron a hacer cosas que, que, que según para favorecer al boxeador. Pero, pero ahí se acabó el boxeo, la verdad. ¿Por qué? Porque, porque, porque rebajó las peleas de quince a doce rounds. Después que los guantes de seis a ocho. Y después que, 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 que de un ring de tres cuerdas a cuatro cuerdas. Y sacó una, una de innovaciones que, 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 que son para, para defender a los boxeadores, ¿no? Son para, para proteger más al boxeador. Pero, pero viéndolo de, 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 en plano boxístico, creo que, que, que las peleas de antes eran mejor que las de ahora. Oh, eso es de seguro. ¿Por qué? Porque se sufría más, se sufría más para ganar. Ahora yo no te lo niego que hay buenas peleas. Hay buenas peleas, pero, 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 pues, el boxeo es más fácil. Porque se llega con, con diez, ocho, doce peleas a un campeonato mundial. Sí, eso sí. Y el hambre no está igual tampoco como antes. Antes. Exactamente, exactamente. Ahora. Antes, este, a, un boxeador iba a un, a un, este, gimnasio, donde, donde olía a, a, a sudor y sangre y todo eso. A sudor, sí. Y todo estaba bien feo. Ahora quieren, los boxeadores, todo como bien moderno, la tecnología, nuevecito, la tecnología, todo ahí. Todos quieren estrenar guantes cada semana. Eso sí. Y, pues, ahí, y, pues, ahí la hambre, ¿no? Antes, antes, antes había hambre, sí, cierto. Sí. Ahora, ya, ya los chavos, como se les metió la idea, está bien, está bien, porque es, es, es buena, buena táctica. Se les metió la idea a los papás de que estudien, estudien, estudien. Ahora hay muchos hasta abogados que son boxeadores. Sí. Entonces, pero, pero, según, ¿no? Porque, pues, no, 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 realmente, no son, no son duraderos, ¿me entiendes? No, eso sí. Y luego miraron a lo que pasó ayer y no quieren hacer eso. No quieren tomar golpes porque miran lo que pasó a los boxeadores de antes y ahora no quieren aguantar tampoco. No, y aún así, aún así, aún así, aún así siguen pasando accidentes. Sí, eso sí. Aún así, ¿no? Pero, 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 pero ese es otro cantar. No, sí. Pero yo a lo que me refiero es a las peleas de boxeo antes estaban más, más duras para, para, para ganar. Y en el 1994 lo metieron al Salón de Fama, que es el más grande donde todos quieren andar en el boxeo cuando acaban su carrera. Lo metieron a usted. El Salón de la Fama es, 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 es donde entran los inmortales y en Canastota son los que verdaderamente hicieron algo en la vida. Y yo le doy gracias a Dios que me hayan nombrado miembro del Salón de la Fama porque fue para mí un, un, un honor muy grande. Entonces, eh, ahí me convertí en leyenda por, por todo lo que hice y estoy muy contento con, 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 con lo que logré y con sus decepciones y todo, pero, pero estoy bien, estoy bien de, de mis sentidos, estoy bien de mi persona, estoy bien física, económica, eh, estoy bien, 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 gracias a Dios estoy viviendo la vida plena. Ahorita, ahorita no tanto por el coronavirus. Sí. Es que está cabrón. Sí, eso sí, eso sí. Ahorita estoy aquí en casita. Oh, eso es bueno, eso es bueno, qué decir allí. Y, 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 y me da mucho gusto, como lo repito, haber entrado al Salón de la Fama, haber hecho una carrera como la hice, no, 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 no despegué muy, muy a lo que yo hubiera querido por cuestiones de la vida, de, 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 no sé, porque, mmm, esas, esas, esas dos peleas que perdí, me, 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 me decepcionaron mucho, me decepcionaron mucho, y ya la segunda parte, ya no fui el mismo tampoco, porque seis años, casi siete, inactivo, es, es, es lógico que no fuera yo que tuviera las mismas facultades. Oh, sí, eso sí, de seguro. Y todo lo que anda hablando, todas las historias, todo lo que tiene, yo sé que usted tiene un libro que, que salió, y es de su vida, y yo sé que hay cien veces más cosas allí de usted, en ese libro. ¿Nos puede contar poco de, de su libro? Sí, no, no, pues, es un, una historia bonita, porque ahí, narro todo, todo punto a punto de lo que estamos platicando, y además fotografías y, y, y hechos, cada, cada, cada página, cada artículo tiene una fotografía, y, 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 y está muy, muy bien, muy bonito. Te voy a platicar, el logro, el logro más grande que, 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 que he hecho en mi vida, fue, de que, de que regresé al box después de siete años, porque tuve problemas de adicciones. Entonces, 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 este, pues, me acabé el dinero, y, 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 más de diez años de andar de loco, me, 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 le pedí apoyo al Consejo Mundial, y me ayudó con una rehabilitación, en un centro de rehabilitación muy normal, ¿no? Sí. No, 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 no de lujo, ni de, ni de tristeza, ¿no? Muy normal, y gracias a Dios, ahí agarré mucha, mucha, mucha experiencia, conocí a Dios, conocí a la vida, conocí verdaderamente lo que, lo que es vivir, lo que es ser honesto, lo que es ser honrado, lo que es ser, eh, digno, lo que es ser un hombre de palabra, lo que es, ¿me entiendes? Entonces, eh, la trae toda en el libro. Entonces, eh, eh, y está, está largo el libro, bueno, normal, pero muy bonito, me han hablado hasta, Carlos, qué bárbaro, qué historia tan bonita, y este que el otro, y, no, 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 yo me, 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 me siento mucho orgullo en haberlo escrito, porque, eh, así, así, me, 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 me ratifiqué con la gente, ¿me entiendes? Uh-huh. Y gracias a Dios, esa fue la pelea más difícil, pero salí con la mano en alto. Campeón, muchas gracias por estar aquí en TheBoxingBoard.com, era un honor a tenerlos a usted, siempre ha querido hablar con usted, nunca, ah, ah, lo ha mirado por ahí, pero, pero gracias, era un honor que esté aquí con nosotros. Bueno, pues. Gracias, campeón. Un abrazo. Ok, igualmente, buenas noches, campeón. Gracias. Gracias.